...mueven rápido de Zacarías para Iván Silva, Iván para Héctor Oliveira, volcado por la derecha, ataca Oliveira, engancha para la zurda, centro que viene, Zacarías, ¡gol! 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 ¡Estudiantes! Zacarías, el brasileño. Héctor Oliveira fue por la punta derecha, engancha para la zurda, tiró un centro, lo sobrepasa Favira la pelota y entró Zacarías solo, ¡solo! ¡Solitariamente! Jugando el solitario, Zacarías en el área, chica, la cabeceó, la metió junto al poste izquierdo, abajo, 1 a 0, estudiantes, dos minutos de juego, derrancado el juego, Zacarías, Zacarías, el brasileño en el gol llenolá. Y con Héctor Oliveira incisivo, yendo a ganar la piola, enganchando, tirando un buen centro, como acostumbraba en años anteriores, y que no ha hecho regularmente en esta temporada. Y Zacarías, no siendo tan alto, hablábamos ayer de cabeceadores, pero se ubica muy bien en el área, tiene olfato de gol, le cambió el rumbo a la pelota, la metió contra el palo, pasó a ganar a estudiantes en el amanecer del juego. Relata, Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Le va a pegar a la pelota Michael Díaz, señores. Ya saca la pelota Michael Díaz, por arriba, lo alcanza a pelotas, se está jugando la bolita, hicieron uno, se está jugando. Bueno, que le dije hace cinco minutos. Mirá, mirá, que él tiene un bochón. Lleva la pelota, Héctor Oliveira, por adentro Regi, por adentro Regi, por adentro Regi, y viene para Regi, allí está. ¡Gol! 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 ¡Estudiantes! Allí está el huevito Regi. Juan Regi, Héctor Oliveira, llevó al ataque, no fue egoísta, tuvo para tirar de zurda, la jugó adentro y Regi de primera. La pelota le quedó Mimosa, cerca del área chica, y sacó un bombazo a los 50 minutos del segundo tiempo, liquidando el partido. Estudiante le da un gran sorbo a la fase regular de la temporada 1023 del fútbol local. Gana 2 a 0 frente a Centenario en el Goyenola. ¡El huevito Regi, estudiantes 2, Centenario 0! Y el Botija Regi parece estar llamado para grandes cosas, lamentablemente no tiene tantos minutos. Según el entrenador, el tema de no poder entrenar resta posibilidades, una jugada también de Oliveira, que fue clave, sobre todo en el primer tiempo, y también para este segundo gol, lograr a estudiantes más punteros que nunca. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue.